Me lanzaste al cuarto del olvido Te olvidaste que existe esta mujer Pues mantienes ocupado, entretenido En tus negocios cumpliendo tu deber Los amigos son cosa prioritaria Y les dedicas toda tu atención Por las noches te mantienes en la farra No tienes tiempo ya para mi amor Me ignoras, yo noto que me ignoras Por eso te invito, ven a descubrir Este cuerpo que a solas sufre y llora Pues deseoso, mi pasión está por ti Si analizaras todos mis detalles Notarías que no tengo que envidiar A esas muñecas que se exhiben en la calle Sofisticadas, sin nada natural Amparito Muñoz, canta con el alma Te olvidaste de todas las promesas Que me hiciste cuando te conocí Al principio me diste tus tibiezas Y con el tiempo te cansaste de mí Sé que tú vives guardando apariencias Me disculpas si te vengo a molestar Pero anoche se me colgó la paciencia Cuando ignoraste mis ansias de amar Me ignoras, yo noto que me ignoras Por eso te invito, ven a descubrir Este cuerpo que a solas sufre y llora Pues deseoso, mi pasión está por ti Si analizaras todos mis detalles Notarías que no tengo que envidiar A esas muñecas que se exhiben en la calle Sofisticadas, sin nada natural Sofisticadas, sin nada natural